Tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. Si puede apretar el micrófono, diputado. La distribución de los tiempos la hizo cada bloque, diputado. No, ya sé, pero no sea tan... Le agradezco que arranque con el uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor Presidente, y por su intermedio al Jefe de Gabinete, Moroso, por cierto, en venir a concurrir al recinto, no cumpliendo con la norma pactada en el artículo 99, inciso primero de la Constitución. Perdón, señor Presidente, les cuente menos del tiempo, porque con lo que voy a decir seguro que me van a interrumpir. Entonces, la verdad, señor Jefe de Gabinete, le conozco la voz, por suerte, pude apreciar que sus recursos literarios en los tuits son bastante módicos, pensé que sus recursos oratorios eran superiores, pero sin esto ser una descalificación a Dominem, son también homepáticos. Y con ese sentido que usted tiene, que tiene el quillerismo de una concepción adanista, como que cuando llegan al gobierno, no se ría, a mí me daría tristeza. Con esa concepción analística que ustedes tienen, como fue el 25 de mayo del 2003, que la historia comienza ahí. Claro, ¿saben por qué la historia comienza ahí? Porque borramos el pasado y borramos que desde el advenimiento de la democracia hasta el presente, fueron mayoritarios, excesivamente, no solo en el nivel nacional, sino en todas las provincias y municipios, los gobiernos de ustedes. Lo que más llama la atención es que después de ver la buena predisposición que tuvo la oposición, tanto en las decisiones de diciembre como en la sesión de enero, en diciembre obviamente no íbamos a votar la tropelía de la suma del poder público, que se pretendía andar violando el artículo 29 de la Constitución, ¿no es cierto? Pero, no obstante eso, en enero nos hicimos con el tema de la reestructuración de la deuda, dimos como no podía ser de otra manera nuestra conformidad. Nuestros cuatro gobernadores en el tema sanitario estuvieron totalmente alineados, pese a que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo lo que ustedes implementaron a nivel nacional, ya lo había hecho Horacio Rodríguez Larreta 15 días antes, sin contar que también el Intendente de Mar del Plata, de Guillermo Montenegro, venía implementando esas mismas políticas que después ustedes adoptaron. Entonces, inauguran ahora este periodo y lo escucho a usted y digo, el espejo retrovisor, pienso en la estatua de sal de la mujer de Lot, pienso en el odio, el odio serial, ¿quién trajo el odio a la Argentina? Bueno, vamos a remontar a 1905 con la ley del odio, el famoso libro que en el hombre mediocre que había escrito José Ingenieros, es bueno repasar la historia, no pensar que hay una concepción adanística, que todo comienza cuando yo llego, que el pasado no existe. ¿Y saben por qué no quieren discutir el pasado? Porque en el pasado se sienten cómodos, porque el pasado ahí está, no se puede revertir. Entonces, como no tienen ningún tipo de plan que queda claramente demostrado, porque vienen criticando que nosotros no tenemos planes, pero ayer escuchamos en el plan, en la reforma judicial, reforma judicial que aclaremos, no es la reforma judicial, sino es la reforma de un fuero del Poder Judicial, el fuero penal federal. ¿Por qué no siguieron el lugar de estos juzgados y fiscalías que se van a crear? ¿Por qué no implementaron, continúan implementando el Código Progresal Penal Federal que inaugura el sistema acusatorio? ¿No advirtieron que van a tener que nombrar la misma cantidad de fiscales y defensoras que es la que están nombrando con estos 46? Entonces, yo quiero concretamente decirle, señor Jefe de Gabinete, las preguntas son muy breves. Si tienen estimado el costo... Diputado, está a 36 segundos, pasado de su tiempo, y acerque por escrito la pregunta. Si tienen estimado el costo económico de la reforma judicial, con infraestructura, equipamiento y remuneraciones a magistrados y empleados, porque el teléfono para el Jefe de Gabinete sabe que estamos pasando una situación terrible. Familias que están en la indigencia, familias que están en la pobreza, una pandemia que está devastándonos totalmente, y parecería que quieren darse esta fiesta, este carnaval de designar jueces cuando realmente la reforma judicial tendría que pasar por otros parámetros. Concentración de los actos judiciales... Su tiempo, diputado, gracias.